En Oaxaca, los niños de la selección de básquetbol triqui volvieron a la senda del triunfo. Participaron como invitados especiales en un torneo internacional realizado en el Pinotepa Nacional. Los niños triquis asistieron como invitados especiales al torneo anual internacional revolución de básquetbol en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Además de su calidad de juego, mostraron simpatía natural y se ganaron al público. Jugaron tres partidos contra equipos de la costa de Oaxaca, logrando tres triunfos. Los jugadores estadounidenses que participan en el torneo revolución, reforzando a los equipos nacionales, manifestaron admiración por los niños indígenas. Muy, muy bien. Me gusta a todos. Los niños, muy bien. Los niños, muy bien. Básquetbolistas, chiquitos, muy chiquitos. Si usted logra, mira a este hombre que trae la cámara. Estamos aquí en Pinotepa, nuestro primer juego, y vamos a ganar. Te amo, México. Te amo. Te amo. Los niños triquis han viajado a diferentes países, logrando triunfos y reconocimiento internacional. ¿Qué lugares has ido tú? Orlando. ¿También Orlando? Sí. Muy bien. ¿Qué posición jugaste? A la. Argentina y República Dominicana. ¿No te aburriste en el avión? No. ¿No? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué quieres ser? El aburrido. La participación de los niños basquetbolistas triquis atrajo la presencia de miles de espectadores. Rebasó las expectativas. Este lugar es un lugar que podemos observar. Es el saludo deportivo. Es el saludo oficial. Es un lugar donde Pinotepa está en fiesta. Jugaron como acostumbran, con entusiasmo, con técnica y sin zapatos. En la categoría de adultos hubo la participación de equipos de varios estados de la República Mexicana, reforzados con jugadores profesionales de los Estados Unidos. En este torneo ahorita tenemos participantes de nueve estados de la República, todos reforzados con seis estrellas internacionales de Estados Unidos. Al final, los niños triquis disfrutaron de unas horas de azueto en la playa, bajo la vigilancia de elementos de protección civil. Esperanza Aguido en la Cámara, Reyes Héctor Suárez, Noticieros, Televisa.